Vecino, ¿vives en condominio y tienes problemas con la junta de condominio, con la trabajadora residencial, con la basura o la seguridad? Todos esos temas son tratados en el programa Mi Condominio en la Radio, que se transmite por www.radiocomunidad.com de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. O también puedes conectarte desde tu teléfono inteligente bajando la aplicación Radio Comunidad a través de Google Play o desde iStore.